Bueno señores, hay cosas que uno tiene que reiterar lamentablemente y enfrentarse a situaciones desagradables que uno no quiere y que no necesita, pero es la labor que hemos hecho a través de todos estos años. Pero a veces uno se siente frustrado cuando ve que todavía vuelve y sale a relucir un trabajo hecho hace más de 20 años. O sea, es una cosa que uno dice, en otras uno puede sentirse aliviado porque ciertamente han mejorado, pero en otras la verdad es que es como que Dios mío, ¿qué va a pasar? Uno se pone que ni siquiera sabe qué decir. Solo entre los años 1998 y 2015 hemos presentado unos 10 reportajes de denuncias de malas prácticas médicas, cicatrices, amputaciones y muertes contra el cirujano plástico Edgar Contreras, quien ha estado en la cárcel, en el banquillo de los acusados en numerosas ocasiones, pero sorprendentemente continúa ejerciendo y la lista de afectados sigue creciendo. Esta semana, para nuestra sorpresa, recibimos la denuncia de una paciente que está enfrentando una condición muy delicada de salud como consecuencia de que Edgar Contreras le realició una cirugía sin tomar en cuenta la prueba de embarazo. Enfrentarnos nuevamente a este personaje que al principio lo hicimos con su hermano que tenía la misma situación y que de hecho fue condenado en Puerto Rico por negligencia médica, pues, oh, le remueve a uno todo ese malestar de años acumulados de ver cómo esta persona se sale con la suya porque pacta muchas veces con los familiares, con los afectados, porque en la justicia se comienza con mucha fuerza, pero se va debilitando y al final sale en libertad, llegó a estar un año preso, se le quita el S4, vuelve y se le autorga el S4 y cuando uno llega a su consultorio muy moderno, bien decorado, uno dice, no, pero ¿hasta cuándo? Y sobre todo, como verán ustedes en la entrevista, que la vamos a pasar íntegra, aún cuando muchos de los elementos de la entrevista no vienen al caso porque era una forma malsana de esta persona de desviar la atención a lo que nosotros queríamos significar, lo vamos a hacer para evitar comentarios después negativos o contradicciones o confusiones, pero de verdad ha sido de esas entrevistas que uno dice, Dios mío, ¿por qué esa persona existe? ¿Por qué todavía puede permitírsele de que siga haciendo daño a mujeres incautas y a hombres incautos que porque es barato ahora, porque antes no lo era, pues están deseándose, deseando hacerse una cirugía y no saben que eso le puede costar, no solo la vida, bueno, la vida sería lo principal, ¿verdad? Pero también miles y cientos de malsabor de boca y de situaciones peligrosas que pueden enfrentarse ante la falta de procedimiento que tiene este médico. Vamos a analizar la entrevista dentro de un momento para que ustedes vean cuál fue su estrategia de querer sacarme de quicio en vez de hablar de lleno del caso. Tiene las habilidades de más de 30 años esquivando la prensa, esquivando la justicia y esquivando a los pacientes afectados. Tiene una gran experiencia, no hay duda de eso. Pero Ete Alcontreras, yo pensé que ya el episodio contigo había finalizado, pero sigue igual. No, ningún placer para mí. Tengo otro caso en contra tuya. Cuando uno entra a cirugía, uno sabe cuándo se está riegando, pero él debió de tomar en cuenta que había un inocente ahí adentro. Debió de haber pensado por lo menos. A veces todo el dinero no se coge. El 23 de octubre, esta joven madre de 35 años acude al consultorio de Edgar Contreras en el Centro Médico y Diagnóstico Arroyo Hondo para realizarse una abdominoplastía, liposucción y una transferencia de grasa, por lo que pagó 180 mil pesos. Sin imaginarse que omitirían una etapa muy importante del proceso, los resultados de la prueba de embarazo. Ellos te lo dejan para el mismo día que tú vas a entrar a la cirugía, para evitar inconveniente, supuestamente, el día de la cirugía. Pero yo no vi, no, yo diría que ellos no esperaron a que saliera la prueba, porque inmediatamente yo salí de ahí, había ya alguien esperándome para marcarme y entrarme para el quirófano. Explica que al día siguiente recibe el alta pese a sentir una serie de síntomas poco habituales del proceso, como mareos, náuseas, sangrados excesivos y presión alta. Por lo que acude de emergencia al hospital Ney Arias Lora sin imaginarse los sorprendentes resultados de los análisis. Me hicieron una prueba de embarazo por los síntomas que yo tenía, e inmediatamente salió la prueba de embarazo, que dio positivo, me hicieron una sonografía. También la sonografía sale positiva. Ellos quedaron en choque, ellos dicen, una mujer acaba de operar, ¿cómo no se dieron cuenta? De cuatro a cinco semanas salió el H. Regresa a la clínica donde está el doctor Contreras. Le habla a su secretaria y ante la insistencia, la misma llama al doctor, llamada que fue grabada por los familiares. Mire, necesitamos gente en la clínica. Hay una paciente, la cual todos esperan esta semana, y está presentando mucho problema. Está presentando un problema con un embarazo. Yo no estoy en el cólogo, ¿alguien está pariendo? Doctor, nadie está pariendo. Usted hizo una cirugía el lunes, estética, en su clínica, y la paciente resulta que de ayer para acá le hacen prueba de embarazo, y da positivo, y está embarazada, y está muy mal. A usted lo necesitamos aquí. A ver qué vamos a hacer. No, porque va a estar parado por aquí, está ahí, que ya la pierde. Ah, bueno, pues ahora mismo la vamos a buscar. Por ahí me atendieron, tenía una amuloglobina en cuatro, hubo que mandar a comprar sangre para transfundirme huyendo, y después que me transfundieron, que me estabilizaron, vamos a poner un poco, porque estaba demasiado mal. Establece que en ese momento le dijeron que el embrión no resultaría afectado, porque apenas tenía un mes de embarazo. Donde no es así, porque para eso uno tiene que esperar, hacerse un procedimiento, depende cómo el embarazo vaya procediendo, para ver si el embrión viene bien o no viene bien. Esto es confirmado por un ginecostetra, exdirector de la maternidad de Nuestra Señora de Altagracia, y un cirujano plástico. Al ser consultados sobre el tema, quienes hablan de las graves consecuencias de realizar una liposucción, abdominoplastía y transferencia de grasa a una mujer en estado de gestación. Mayor probabilidad de trombolismo, además de, a futuro, por el proceso en que fue sometido, dependiendo de los medicamentos que fueron utilizados, tanto para el proceso anestésico como para el postoperatorio, habría que ver consecuencias al feto, en todo caso, de que no vaya a tener ninguna malformación, porque hay muchos medicamentos que son restringidos para el uso de la persona durante el embarazo. En esos primeros tres meses de embarazo, o la reducción de la carga inmunológica, sometido a un procedimiento quirúrgico, tu carga inmunológica, tu carga de defensa, también va a disminuir, y esto también conlleva a que sea más propenso el cuadro de amenaza de aborto y de pérdida. En este caso, la denunciante sigue presentando sangrados excesivos todos los días durante tres meses, como pueden observar en estas imágenes, y con un alto riesgo de pérdida del embarazo. Al punto que debe acudir diariamente a emergencias de la maternidad, el único lugar que ha aceptado tratarla. Yo prefiero parir normal, y no cada vez que boto un coágulo de eso, porque cada vez que boto un coágulo de eso, pienso que qué se me ha salido con todo. Entonces, aparte del dolor, que estoy perdiendo sangre. El diagnóstico ha resultado ser un hematoma subcoriónico. Es cuando la placenta comienza a desprender, y esta parte de aquí ha formado el hematoma, porque está sangrando. Es un embarazo de muy alto riesgo, ¿por qué? Porque él me hizo una abdominoplastía, no tengo el espacio para desarrollarse como tiene que desarrollarse. Cuando yo reduzco la capacidad abdominal en términos de distensibilidad, en términos de distensión, y ocurre un embarazo, esto, bebé, va a estar sometido a una alta presión, sometido a lo que se llama una presión que afectaría de una u otra forma su desarrollo embriológico. Mientras tanto, esta ha sido la respuesta de Edgar Contreras a los reclamos de su paciente. Ya yo no me quieren ni atender allá, no me quieren de asistencia. El doctor siempre está en cirugía. Nunca me puede ver. Nunca me da la cara. Este lamentable caso se suma a la amplísima lista de malas prácticas médicas y muertes atribuidas a Contreras. Recordemos el primer caso, presentado en 1998, la puertorriqueña Delmaris Ríos Rivera. Una joven cosmetóloga de 26 años, casada con dos hijos, se somete a una cirugía estética en República Dominicana. A Delmaris se le hace una abdominoplastia, una liposusión y una lipoinyección en las piernas. El sábado 15 de agosto se la opera y el lunes es trasladada a cuidados intensivos de la clínica Independencia. Luego de allí, a Puerto Rico en un avión ambulancia. Los médicos le amputaron las dos piernas y algunos dedos de las manos en un intento por salvarle la vida. Pero fue imposible. Murió a los 14 días. El escándalo no se hace esperar. Tanto la prensa dominicana como la puertorriqueña se han hecho eco de este problema y parece que ha sido dimensionado allá por ser Edgar, hermano de Frank Contreras, médico condenado a 14 años en la vecina isla. Al preguntarle a Contreras qué causó la muerte de Delmaris, este respondió, ocultando la mirada, lo siguiente. ¿De qué usted cree murió? Bueno, puede ser de infinidad de cosas. Pueden ser de infinidad de cosas. Vamos a esperar lo que diga el resultado de patología. Apenas un año después, en 1999, la periodista Isabel Vargas muere de un infarto tras una liposucción, lo que propició el cierre de la clínica y que le quitaran la licencia para ejercer, decisión que fue apelada, por lo que se levantó la restricción para ejercer. En el 2003, la actriz puertorriqueña Sandra Rodríguez, a los pocos días de una abdominoplastía y mamoplastía, cae en cama con fiebre por infección, lo cual le produjo necrosis en el abdomen y senos. En el 2005, Ángela Rosario es dada de alta a las 48 horas de haberse realizado una liposucción, pese a presentar problemas respiratorios. Murió a los 29 días. Las acusaciones contra Edgar Contreras han alcanzado una proyección internacional, al punto que NBC, una de las principales cadenas norteamericanas, en el 2005 envió al país, como encubiertos, a una periodista de investigación, Victoria Corderi, junto a un cirujano plástico, el doctor Loren Borut, cuya valoración luego de entrar a la consulta y simular que se haría un procedimiento fue esta. Leo, lo que Contreras no hizo fue preguntarme sobre mi historial médico. A modo de prueba, le dije que estaba tomando un medicamento que debería haberme descalificado como paciente, porque diluye la sangre y puede causar sangrado excesivo durante la cirugía. El doctor Contreras dijo que eso no importaba, que podría operarme al otro día. La única evaluación sería bastante negligente. Este último comentario fue hecho por el médico cirujano enviado por la NBC. En 2006, Arlete Hernández acusa a Contreras de perforarle el pulmón durante un implante de senos. En 2007, Elisa Rosario se practicó una cirugía de muslos, glúteos y abdomen y senos. Su denuncia consistió en la mala cicatrización y la negligente actitud del doctor. Giselle Lloret, a quien le agrandó las caderas y le redujo el abdomen, pero cuando regresó a Estados Unidos fue internada y operada. Duró en cuidados intensivos por una infección 15 días. En 2014, Rosemary Batista y otras tres mujeres sometieron al médico, pero fue dejado en libertad condicional y obligado al pago de una fianza de 500 mil pesos. Una semana después de ser liberado, en mayo de 2014, otra paciente se querelló debido a que en febrero de ese mismo año le realizó una abdominoplastía y colocación de injertos en los senos que provocaron que tuviera que ser sacada de emergencia del Centro Plástica Contreras hacia Sedimat. Según el reporte, presentó síndrome respiratorio agudo por falta de complianza toráxica con desaturación, taquicardia y posquirúrgico, complicación de la liposucción. Me entubaron, duré 20 días intensivos en coma. En 2015, justo un mes después de que el Ministerio de Salud Pública habilitara por una vez más la clínica Cirugía Estética Contreras, el doctor vuelve a ser cuestionado por la muerte de Sharelini Sedeño Abreu, de 23 años. No quiero recordar ese momento. Para mí ese me fue el mundo entero. Por este caso, Salud Pública suspende nuevamente en 2015 el S4 del doctor Edgar Contreras. Pero un mes después, el Colegio Médico Dominicano, en ese entonces presidido por Pedro Sín, envía una carta a la entonces Ministra de Salud, Guzmán Marcelino, por considerar que no se ha cometido negligencia alguna según la necrosia realizada a la paciente. Tres años después, en 2018, Edgar Contreras es condenado a tres años de prisión en la cárcel de Aras Nacionales, pero no por mala práctica médica, sino por falsificación de documentos para apropiarse del Centro Médico Gáscue. Luego fue variada la pena con dos años suspendidas, puesto en libertad y ordenado a realizar trabajos comunitarios en la Fundación Cruz Gimignano. En el caso de la más reciente denuncia de mala práctica, la afectada alega que desconocía todos estos antecedentes. Vine dándome cuenta cuando cogíamos los taxis de la clínica para mi casa, que los médicos, los taxistas decían, pero muchacha, tú no sabes que ese hombre pasó esto y esto y esto y esto y esto. La gran cuestionante es cómo es posible que con tantas acusaciones que van desde infecciones, amputaciones y muerte, Edgar Contreras siga realizando procedimientos en el país. Incluso en los comentarios recientes del Centro Médico Diagnóstico Arroyo Hondo, se pueden leer reseñas pésimas de los pacientes de Contreras, como este publicado hace apenas seis meses por una usuaria identificada como Eli B. Edgar Contreras es el doctor con más falta de ética profesional que yo he conocido. Soy flaca y me hice lipoabdominoplastía. Me hizo cuatro hoyos en la espalda, súper antietico, y la cicatriz muy desproporcionada, entre otras cosas. Hace un año, otra identificada como Lucy Rodríguez escribió, en el 2012 me operó Edgar Contreras, me mandó a intensivos por cuatro meses y me desfiguró. Cuando lo llamaba, no me contestaba. Hace un año, Nairobi Rodríguez afirmó, me operé en esta clínica con Edgar y me dejó horrible. Nada de nalgas y no obstante una nalga más grande que otra. Me dejó sin ombligo y cicatrices por todas partes. Me dañó mi cuerpo. Y me dejó el mismo barrigón, ni siquiera asistencia me da. Me vi muy mal. Me pusieron una sangre que ni era la que me llevaba. Me canso de escribirle y me deja visto por WhatsApp. Maldigo la hora en que me operé ahí. Y acudimos a las instalaciones de CDIAC en busca de respuestas del doctor Contreras para aclarar el caso de la joven operada en estado de gestación. Yo pensé que tú no estabas ejerciendo ya. Yo pensaba lo mismo. Pon el micrófono en... ¿Cómo así? Ya que tú entraste sin un debido aviso... Yo esa cita... Mira mi cita ahí. Te doy sueño. Ok, vamos a hablar del caso, de tu último caso. Que le hiciste en octubre a una joven que estaba embarazada y que le hiciste la prueba, pero no va a tomarte en consideración. Y ahora tiene graves daños en el feto. Y estaba a punto de adoptar. Cuando vino aquí... Fior de Elisa, tú le dijiste que tú no eras ginecólogo. O sea, que tú eres en la misma de la insensibilidad que te caracteriza. No, no. Yo no soy insensible totalmente a lo contrario. Pero, ya que tú estás grabando, tú simplemente me vas a permitir grabar. Porque no es la primera vez. Y te pide con nosotros, porque ahorita la programa. Da un minutito. Simplemente para que grabe. Tú sabes que no te falla. Pero ven, grabame con el celular. ¿Me puedes grabar con el celular? Tu mayor problema es grabarme y no que una paciente está a punto de perder su niño porque tú no tomaste en consideración los protocolos de chequear los análisis y ver que ella estaba embarazada. Perdóname, mi mayor problema no es grabarme. Mi mayor problema es que tú no deformes lo que aquí se llama. Pero el único que deformas... Tú estás acostumbrada a eso, ¿no? El único que deforma eres tú. Me dicen, me dicen, yo no sé. Y has matado a gente, a mujeres, y deformas, y las mutilas. Mira, yo tengo... Es muy cínico de parte tuya. Recuerden que al principio le decía yo que usó la táctica de acusar y decir mentiras para no tratar el tema que nos llevaba ahí con gran pericia. Logra en algunos momentos evadirse del tema insultando, inventando cosas graves. Solo a una mente perversa y enferma se le puede ocurrir inventarse una cosa semejante como esa que vamos a ver en este momento. Para que vean ustedes lo que uno tiene que enfrentar y sobre todo lo que uno tiene que controlarse porque eso es lo que él quería, sacarme de quicio, sacarme de la situación importante que fui a tratar. No se podía conversar con él porque él lo que salía de su boca, todo era mentiras, insultos, quería provocarme. La verdad que una entrevista muy, pero muy difícil con esta persona. Decir que soy yo. Si él pensó que con esta mentira dicha con tanta maldad y ligereza nos iba a intimidar, estuvo equivocado. Si esa fue su táctica, falló por completo. Aquí seguimos con la entrevista con todo lo demás que se inventa para desviar el tema, para lograr desviar el tema. Háblame de Fiordaliza. Vamos de Fiordaliza. ¿Caso de Fiordaliza? No estés tan nervioso. Si operas con tanto nervio, ya veo que hay problemas. Tus manos están temblando. Mira, mis manos nunca están temblando. Ahora están temblando. Tu voz está temblando, tu mano está temblando. Simplemente, simplemente, tú empezaste a mi consultorio, viniste con un camarógrafo, una gente. Estás acostumbrado porque hasta la NBC ha venido a entrevistarte y tuviste que salir huyendo. Muy bien. O sea que no hay ninguna novedad de que periodistas te caigan. Muy bien. Háblame de Fiordaliza. ¿Cómo es posible que no hayas tomado en consideración que estaba embarazada? ¿Quién te dijo sobre eso? Fiordaliza. Ok. Ella te enseñó la prueba de embarazo que se le hizo. Sí. ¿Y qué dice la prueba de embarazo? Dime, ¿cuál es tu versión? Ven aquí, por favor. Don't touch me. Que la... no, yo no te voy a tocar. Ok. Dime, entonces... ¿Cuál es... qué te dijo ella sobre la prueba de embarazo? ¿Qué sabes tú del caso? No, pero ¿qué te dijo? ¿Sabes del caso? Pero ella te dijo que se le hizo una prueba de embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando ella vino aquí la mandaste? Pero que si te dijo que si le dijo una prueba de embarazo. Ya te dije. Se la hizo la prueba. Se supone que a último... Se supone no, que si se la hizo o no. Te estoy hablando. Pero es un sí o no, Nuria. Te estoy diciendo que... Nuria, ¿por qué tú quieres entonces informar las cosas? Perdón. Es un sí o no. O sea... Se hizo la prueba de embarazo. La que pregunto soy yo. No, aquí lo preguntamos. No. La pregunta es, ¿hiciste una prueba de embarazo o no hiciste una prueba de embarazo? Tú haces una cirugía de abdominoplastía. Se hizo una prueba de embarazo y tú la tienes en tus manos. No, tú te estoy preguntando. Pero ella te dijo que se la hizo. Ah, bueno. Pero no te pongas nervioso. No me estoy pongas nervioso. Óyeme bien. Simplemente. Ella se hizo la prueba de embarazo. Y la hiciste tú. Se le hiciste la prueba de embarazo. Claro que se le hizo la prueba de embarazo. ¿Y salió? Negativa. Ay, qué cosa. ¿Y dónde hicieron la prueba de embarazo que salió negativa? No sé. ¿Dónde se hacen todas las pruebas de embarazo? ¿Dónde? ¿Dónde se hacen todas las pruebas de embarazo? Dame la prueba de que se le hiciste la prueba de embarazo. No tengo que darte ninguna prueba. Dame la prueba tú. No, no. Tú acabas de decir. Pero tú eres la que interrumpes aquí sin ninguna información. Te vinieron algo. Tú no tienes otra cosa que hacer. Oye. Tú no tienes otro programa. Tú no tienes otra persona. ¿O tú quieres que hablemos de qué, Novia? Óyeme. Tú quieres de las personas que por programas tuyos se han suicidado. Sí. Eso es lo que tú quieres. No, no. Para después venir a decir aquí qué. Pero tú sí eres loco. No, yo no soy loco. Tú sí, tú sigues loco, concho de loco. Yo no soy loco, Gloria. ¿Cómo hay gente que todavía cree en ti? Óyeme. A quienes creen que es un loco eres tú. Pregunto. Pero no tengas que poner nerviosa. Ahora la nerviosa es tú. No, yo no estoy nerviosa, mi amor. Perfecto. Entonces continuemos. Porque realmente estar frente a ti me hace sentir mal, asquerosamente mal, porque eres una persona sin sensibilidad, una persona incapaz, una persona que ha matado a gente y sigue hacia adelante. Entiende, por eso me siento incómoda contigo, no es nerviosa. Muy bien. La pregunta es, si tú le hiciste el examen, si tú le hiciste el examen, todo lo que tú dijiste hasta ahora es mentira. No te me acerques. Como las cosas. No te me acerques. No te me acerques más. Eso no importa. Hacéme un poquito más para que le vean la cara a ella. Pregunta. Que ahora te están temblando las manos. A mí no me tiemblan las manos. Pregunta. No tienes que ponerte ahí. Si tú quieres, si tú quieres aclarar el asunto. Que no hay un asunto que aclarar, Gloria. Enséñame la prueba de embarazo que salió negativa. Punto. ¿Por qué? Porque así aclaras el asunto. ¿Por qué? Pero hay sus medios para yo enseñarles esa prueba que no eres tú. Bueno, pero si tú quieres. Simplemente es una comunicadora que has vivido durante muchos años. Tú has vivido muchos años. Y tú has vivido de la mala justicia que hay en el país. De los. Y escapando de la justicia. De las personas inocentes, trabajadoras de este país. Y pagando dinero para que la justicia. Y robándole a las personas. Y pagándole millones. Eso no es verdad. Para que no aparezcan en tu programa. Eso no es verdad. Eso es cierto, Gloria. No es verdad. Y yo tengo pruebas también. Pues dale. Enséñame la prueba de que no. Mira, tú eres un sinvergüenza. Enséñame la prueba de que no. Mira, déjame decirte. Es que tú eres un sinvergüenza. Es que tú eres un sinvergüenza. O sea, tú vienes aquí a mi oficina. Donde tú eres un sinvergüenza. ¿Para qué tú vienes? Esta conversación. Esta conversación no va, papá. Pero donde tú vienes, donde tú eres un sinvergüenza. Échate para allá. No, no. Échate para allá. Estamos aquí, Núria. Eres un psicópata. Sigue siendo un psicópata. Gracias. Y yo no entiendo. Yo no entiendo. Yo no soy psicópata. Somos dos psicópatas. Bueno. La única psicopatía que yo tengo. La próxima vez es bienvenida, Núria. No me toques. Yo no te voy a tocar. No me toques. No te voy a tocar. Y el hecho de que no me puedas demostrar de que le hiciste la empoderada de embarazo a una mujer que le ha dañado la vida. ¿Qué es lo que es falso? Eso es falso. ¿Qué es lo que es falso? Eso es falso. ¿Qué es falso? ¿Pero qué es falso? Que yo no la haya... Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. Ay, Dios mío. No, mira cómo te ríes tú, Núria. Mira qué picardía. Mira qué picardía. Que sigues siendo un psicópata. Dime qué picardía. Mientras tanto, la denunciante no puede trabajar debido al delicado estado de salud y ha gastado más de 350 mil pesos en el tratamiento. A esto se le suma el eminente estado de zozobra ante el temor de que en cualquier momento puede perder a su bebé. Eso me tiene con un sangrado todos los días. Estoy llevando un tratamiento bastante cortocito. Todos los días casi prácticamente yo tengo que tirarme una sonografía. Cada vez que voy por emergencia, tengo que tirarme una sonografía con la abundancia del sangrado para ver si lo perdí o está ahí. En este caso, se evidencia el incumplimiento de los protocolos, los cuales son muy rigurosos. Todo paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico en cirugía plástica y en las demás especialidades de cirugía, debe ser sometido a un riguroso chequeo de exámenes preoperatorios, los cuales deben constar desde un hemograma, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, pruebas de embarazo. En este sentido, especialistas hacen las siguientes recomendaciones. Que busque cirujanos plásticos certificados, que sean del colegio de cirujanos plásticos. El médico que ya está dentro de su cipre, es un médico que ya nosotros como sociedad investigamos si él hizo una formación correcta, si está llevando un ejercicio profesional adecuado y conforme a la ética y los códigos de la sociedad. Como evidentemente no ocurre en este caso, así lo confirma el alarmante total de más de 20 personas mostradas en este trabajo que acusan al doctor de muertes, necrosis y mutilaciones. Es preocupante que 26 años después, esta fatídica lista siga aumentando debido a un cirujano que sigue operando con total impunidad. El médico de muertes, 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 N-Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.